Despertar junto a ti es ya no tener miedo a tanto desconsuelo que una vez tuve en mi Soñar junto a ti es volver a creer lo que sueños prometen Ahora que estás aquí no puedo ocultar como me haces brillar Floto y puedo volar Ahora puedo entender que en tu esencia encontré el sentido en mi caminar Qué rico es encontrarte, son tus besos, diamantes que cuelgan en mi cuello Oh, radiante me veo con tanto amor que tú me regalaste Sentarme junto a ti es toda una proeza Mis versos manifiestan deleitas tanto en mí Dormir junto a ti es aceptar que si muero seré feliz Sabiendo que si te conoce no puedo ocultar como me haces brillar Floto y puedo volar Ahora que estás aquí no puedo entender que es amar y perder Y en tus ojos veo eternidad Qué rico es encontrarte, son tus besos, diamantes que cuelgan en mi cuello Y yo radiante me veo con tanto amor que tú me regalaste Me regalaste, son tus besos, diamantes que cuelgan en mi cuello Y yo radiante me veo con tanto amor que tú me regalaste Me devolviste la flor que alguien un día me robó Contigo todo es mejor, cada sonrisa, cada emoción All are you Que rico es encontrarte, son tus besos di amantes Que cuelgan mi bello radiante me voy Contar tu amor que tú me regalaste Qué rico es encontrarte Son tus besos Diamantes que cuelgan en mi cuello Y yo radiante me veo Con tanto amor Que tú me regalaste